A mí me gustaría invitar al escenario a alguien muy especial El número 3 del Barça, el número 3 El número 3, me haría el cine de favor Yo creo que Xavi Xavi Xavi, la última vez me hiciste cañar con Karaoke Yo sabía que tendría la oportunidad de elegirte el favor Muy bien ¿Estás bien? Villa Villa ¡Qué brazo! Pedro Bueno Busquets Y Pedro ¿Qué tal? Voy al Voy al Bueno Aquí tengo medio equipo No me puedo quejar Con esto tengo la mitad del mejor equipo del mundo A ver, ¿qué puedo hacer yo con la mitad del mejor equipo del mundo? Yo tengo una rutina, es muy sencilla Nada más tienen que hacer lo que yo hago Una rutina súper sencilla Pero ¿Están listos para esto? ¿Están preparados? Bueno, primero a calentar la cadera Calentar la cadera Una vez más A ver, muestra, muestra cómo es Muy bien A ver, esto es fácil Esto es fácil No se asusten, no se asusten Muy fácil Un, dos, tres Y un, dos, tres Un, dos, tres Y un, dos, tres Y cadera 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 Mira eso Cadera 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 Iba 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 Un, dos, tres Y un, dos, tres Un, dos, tres Y un, dos, tres Y cadera 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 Iba 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 Se me está yendo ¡Se me están yendo! ¡Arriba, Barcelona! ¡Disco al barco! ¡Arriba, 나가 la vida! ¡Que te quedare vida como dice! ¡Disco al barco! ¡Soy a esto el juego! ¡Disco al barco! ¡Gracias! ¡Disco al barco! 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 ¡Gracias!